Hoy precisamente nos vamos a Fernández Alonso, un municipio donde tiene 30 casos de coronavirus, donde hay un deceso y en un llamado del alcalde del municipio de Fernández Alonso nos estamos trasladando con el equipo que nos ceden los productores para que lo administremos y podamos hacer la aplicación o la fumigación con el producto dicloro de sodio y eso lo haremos hoy, lo que implica que estaríamos cubriendo 26 municipios de todo el departamento de Santa Cruz con esta medida de contención para tratar de frenar este virus que está haciendo daño a Santa Cruz, Bolivia y el mundo. El gobernador dispuso que vamos par y paso con aquellos municipios donde se presenta la enfermedad y en eso, con esta medida que no es una más de complementar las políticas del gobierno nacional, del gobierno departamental en cuanto a cuarentena, en cuanto a encapsulamiento. Lo que hacemos con esta política de desinfección es no solamente de frenar el virus, desinfectando las calles y avenidas con este producto que aplicamos, también lo usamos, lo utilizamos para generar conciencia, para que el poblador, en este caso de Fernández Alonso, sienta que la única forma de evitar ser contagiado es quedándose en su casa y si sale a abastecerse de alimentos, que aplique las medidas de bioseguridad, que es la de desinfectarse las manos permanentemente con alcohol, la higiene respiratoria, que son los barbijos y el distanciamiento social. Y eso lo haremos nuevamente en el municipio de Fernández Alonso. Fernández Alonso